Autoridades regionales, comunales y jefes de servicios, además de representantes de organismos técnicos y de las Fuerzas Armadas y de Orden, se reunieron la mañana este lunes en el sector de Lobitos, donde se habilita el campamento base que albergará a los competidores del Dakar 2014, que pasará por nuestra ciudad entre los días martes 14 y miércoles 15 de enero próximos. En la reunión, que tuvo carácter de coordinación, estuvieron presentes la Intendenta Luce Benzperger, el administrador municipal de la Municipalidad de Iquique, Marcos Pérez, el director regional del Instituto Nacional del Deporte, Vicente Petrilo, y el director regional de la UNEMI, Juan Enrique Basáez, entre otras autoridades. También asistieron representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, quienes analizaron el traslado de aeronaves en el cuadrante que comprende el campamento. Hoy día hubo una reunión de coordinación precisamente entre todos los servicios públicos involucrados y la Municipalidad de Iquique, para ver los últimos puntos. Nosotros esperamos que esto funcione de la mejor manera posible, como ha sido todos los años. Durante la reunión se tomaron varias decisiones, como por ejemplo restringir el vuelo de los paramentistas durante las dos jornadas, y que estarán en Iquique las delegaciones del Dakar, a fin de facilitar el funcionamiento de los helicópteros que se tendrán que desplazar, en caso de que ocurra algún accidente, tanto durante la ruta como a la hora del arribo de los competidores al campamento. Como bien saben, Iquique es una zona de alta demanda de los deportistas de ese deporte, de parapente. A todos los grupos y los clubes asociados se les va a informar. También necesitamos el apoyo de los medios de difusión, de ustedes, de la prensa, de la gente que no está asociada, como por ejemplo cualquier turista que llega con su parapente, toma un taxi y va a embarcarse, que sepa que ese día no se puede volar. El día 14, el día 15 está restringido el parapente, básicamente por el riesgo que corren estando los helicópteros sobrevolando la zona. Hay un avión, bueno, que supone a mayor altura, pero hay un avión también que está vigilando todo desde arriba, entonces es bien riesgoso que la zona de parapente. Acá hay una zona de parapente, el cerro más oscuro que se ve acá, y la otra que está en altos pisos. Además, se precisó que el helipuerto de la Escuela de Caballería Blindada, ubicado a un costado de la avenida Presidente Salvador Allende, sea el punto de aterrizaje de la ciudad para el traslado de posibles pacientes hacia el hospital regional. También se determinó restringir parcialmente el tránsito de vehículos pesados por las rutas A1 y A16, en los horarios que se estime lleguen los competidores al campamento de lobitos. Dicha labor estará a cargo de carabineros.